Infinito, amor expreso en cadáver, circulo, camión, salida, cristal, ganador de vidas diferentes, inspirador de notas tan frecuentes, urbano y majestiano, para ateo y para creyente. Señor, cuídalo de la fuerza de la vida, ya que esta no es perfecta, y los débiles son aquellos los que no tienen el poder mental, de creer que hay alguien que los vigila desde el paraíso terrenal. Hoy salen a cazar, y lo menos que se espera a ellos, es que se les vire la jugada, y sean ellos los que caigan, por ende, déjalo que caminen, que comprendan que el laberinto de la vida, tiene un comienzo y un final, pero de ellos depende, no queremos más. Este mundo es frío, por eso en nadie confío, me ha hecho fuerte la manera en que viví yo, ya no queda más razón, para continuar en este lamentable desafío, que se vive en las calles barriadas, no vive mi gente en el caserío. ¡Oh! 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 ¡Báquelo, medale! Que no derrame más sangre, a brillar tu corazón, solo Dios puede traer la salvación. ¡Oh! ¡Báquelo, medale! Que no derrame más sangre, a brillar tu corazón, solo Dios puede traer la salvación. ¡Oh! ¡Oh! No es lo mismo, los viejos tiempos fueron borrando. Desde sus partidas las vidas se están quemando. Conzan su vida cuando se dividen bandos y se tiran sin pensarlo. Ubícate, ¿qué está pasando? En la historia de vaqueros siempre existen los herredos. Guarda lo que saque, si no lo va a usar primero. A la barra por el freno, hay inocente en el terreno. Tapa el sol con la mano, nunca el cielo con el dedo. Seamos claros como el agua, en la calle lo que hay en lata. Vivimos entre placer, entrada fácil de la plata. Es muy fácil creer en la psicología barata. Tengo conciencia, hacemos un llamo, después lo que yo dicen no hay inocencia. Aún, aún la llena de morir. Para que no me dales, que no derrame más sangre. A brillar tu corazón, solo Dios puede traer la salvación. Para que no me dales, que no derrame más sangre. A brillar tu corazón, solo Dios puede traer la salvación. Mani Monte, Rambi, vida real para el rompe. Chavaquitos empezando a vivir, quieren implantar la ley. Empiezan a los trece y no llegan ni a los dieciséis. Cuarto de identidad, ese es el asunto. Como papi ya no está, limitan a los del punto. Maldito círculo vicioso, de quien es más poderoso. Y terminan sumergidos en el lodo senarioso. Siete pies de abajo, gracias a la guerra. Quería mucho poder encima y encima lo que tienes tierra. Lo escuchas en la radio, lo ven los periódicos. Pero hacen caso omiso, y eso es lo irónico. Matándose en pleno día, tú lo ves que salen. Andan al garete y no quieren bajar los metales. Baquen los metales, por su familia. Baquen los metales, por sus hijos. Baquen los metales, por su nación. Baquen los metales, por su nación. Y se hace odio, y su protagonista es del espanto. Culpable de que madres sufran tanto. Mi bello Puerto Rico, ya no es la isla del encanto. Y cambiaron al cordero por los santos. Viven desorientados, jalando castillos en pali croqueados. Matando a un inocente cuando el rifle les batea. Palau lunático, que quieren sembrar pánico. Y en este caminar, solo dan pasos erráticos. Esperando el día que les toque irse a la tumba fría. Lo que siembra tu cosa, ya no te gusta más la mía. Si te vives la película, espera el desenlace. Yo a tu mejor, bajo los metales. Este mundo es mío, por eso en nadie confío. Ha hecho fuerte la manera en que vivió. Ya no queda más razón, para continuar en este lamentable desafío. Que se vive en la calle, barriadas, no vive mi gente en el caserío. Abre los metales, que no derrame la sangre. Abre ya tu corazón, solo Dios puede traer la salvación. Para mí no me dale, que no derrame más sangre. A brindar tu corazón, solo Dios puede traer la salvación. Este es Armin. Dos décadas nacido y criado en Jorain Torres, siendo testigo de 20 el problema y corre y corre. Viendo como el jefe del barrio, hoy lo aclamaba. Por no bajar metales, tiempo luego lo enterraba. Y si tú entendieras de lo que te estoy hablando, el enemigo te hace chagui, Dios te está llamando. Ya estamos en los tiempos finales, todo se está acabando. Y ahora que en masacres, el ojo está llevando. En el caserío, en tu casa, en el expresso. Y ahora que me escuchas, puedes tú librarte de eso. Y quizás me estés diciendo, yo ando ready con las pelis. Pero si te toca, en el periódico, chachar impreso. Tita el maestro. Profetizo por la paz en mi bloque, pa' que mi pueblo no pierda el enfoque. Que cuando las dos se jalen pa' atrás, desciende el fuego de arriba y los toque. Que me dios los soples de las cuatro esquinas, los envuelve y los transforme bajo la chiquina. Me fortalece mientras su reino se establece. Se revelan las tinieblas y el evangelio crece. Para que produciren los corazones a una locura. Bajen los chiperos y echen la violencia en la basura. Lo que parece una cura termina como locura. No seas que pierda juicio, te pase de por factura. Tita el maestro. GH Records. Eugeniero. Reality Music. Papi, esto es el remix. Mal Montes. El Him Battle. Junto. Arrandi, Vida Real. The Real School. Bajen los metales. ¡Vamos, yeah! Gamble Surio. Esto es Alvin. Tita el maestro. Hablo por ti mismo, mío. La calle, tú sabes que está dura ahí. Ah, pues Gamble. Elemental, mi querido Faxa. No te queda mucho tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Michael Prats, el Brasil. Sariel Kelly. Manny Montes. Dime qué vas a hacer. La muerte es irreversible. No te queda mucho tiempo disponible. Sobrevives o mueres cerrado en cuatro paredes. Busca de él porque no hay nada imposible. Si esta vida fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Acepté el reto sin pensar en lo que pasaría. Renuncié a los kioscos, a las cortas y a las averías. Y le dije al brother, ya no voy más nada en aquel día. Tenía que ver como Brian a mí me vacilaba. Me decía que el salario mínimo no da pa' nada. Por toda la vía se escuchaba el vacío en las carcajadas. Pero al año yo era el que en la federal lo visitaba. Cosas que analizo, pasan días en el calendario. Muchos panas que he perdido, se perdió, fue innecesario. Vivo al cielo y me pregunto oro sin mover los labios. ¿Qué puedo hacer pa' que Cristo camine en el vecindario? Que por más que aconsejo dicen sí, luego pichean. Pero siempre llaman cuando la cosa se pone fea. Dicen, mani, estoy pillado, necesito que por mí ores. Pero dime que esto era para que tu vida mejore. Acuérdate que la fe se cobra cuenta. Dime que vas a hacer, la muerte es irreversible. No te queda mucho tiempo disponible. Sobrevives o mueres encerrados en cuatro paredes. Buscarte en él porque no hay nada imposible. Dime que vas a hacer, la muerte es irreversible. No te queda mucho tiempo disponible. Sobrevives o mueres encerrados en cuatro paredes. Buscarte en él porque no hay nada imposible. Hecho mi plazo, los atrae y ahora solo me pregunto. ¿Dónde están aquellos que me la montaban en el punto? Cuatro difuntos, cinco presos, nueve huyen de la justicia. Dieciocho zombies por el polvo que envicia. Me perdí la fiesta, me perdí la chica, me perdí el dinero. Ahora gano vida en concierto en el mundo entero. Y pensando en esto, nace una interrogativa. ¿Dónde estarían todos si hubiesen mirado para arriba? Quizás aquí acompañándome en este momento. O tal vez riéndose de todos sus lamentos. Pero no, cada día viven en una prisión. Porque tienen mucho, pero son presos en el corazón. Ahora me pregunto, ¿quién tenía la razón? Ellos o Dios que me entregó una motivación. Me dio su diseño, propósito y un plan perfecto. Y tú que me oye, me sigue o sigues en lo incorrecto. Dime qué vas a hacer. La muerte es irreversible. No te queda mucho tiempo disponible. Sobrevive o muere encerrado. Cuatro paredes, buscate el porqué no hay nada imposible. Dime qué vas a hacer. La muerte es irreversible. No te queda mucho tiempo disponible. Sobrevive o muere encerrado. Cuatro paredes, buscate el porqué no hay nada imposible. Y a los poros dicen que matan ese embute. Creen que están sonando y delante de mí están mute. Se creen guapetones y que tienen sangre azul. Y son la fusión de Winnie the Pooh con Chris y Cool. Quítate esa máscara barata, tírala pa' la garata. Su sangre no se gata, bañate con una gota. Entra con tu bota, con tu bata, con tu ibeta. Yoba tiene data de quien en su libro se anota. A mí no ronque como el viejo del moja. Agua de videlo que traigo en el termo. Sanidad con pila pa' tú el que esté enfermo. Yo soy el colmo del que piso el ensalmo. Mi gente me dice que no pare, que se están quemando altares. Aquí somos guapos como la gente de Petare. Manny Montes, Praxi, junto con el Laka. Échate pa' acá pa' que Dios te libre del plato. Sencillo. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero... Manny Montes, el hipbaro. Su final son caminos de muerte. Michael Prax, el Praxi. Ariel Kennedy. Y más sencillo aún. Jackson, el Supersonico. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. I play and be music. Y nadie va al padre si no a través de mí. Elemental, mi querido Waxxon. United Kingdom Waxx. A la reconquista. No, mi querido Waxxon. A sus marcas, a sus marcas listo fuera Correr sin detenerme, larga carrera me espera Pensaba que había acabado y apenas esto empieza El cansancio de la vida que en la espalda ya me pesa El desánimo no cesa, los problemas que me estresan Ideas que no son mías atormentan mi cabeza Y hoy mi tiempo ya pasó, que recojan las maletas ¿Acaso este es el final? ¿O adelante está la meta? Que no soy el único en esto, lo sé Que los que comenzaron ya la mitad se fue Y siempre preguntan las razones, serían tantos los por qué Y aunque muchos se han quitado, tú y yo estamos de pie Porque sabemos que más adelante queda camino Victoria es sinónimo de nuestro destino Aunque vengan más tormentas, luego vendrá la paz Pero guerreros como tú y yo, no se rinden jamás Fluye como un vio, fluye, llegar esa es la meta Que nada te detenga, que nada te detenga En tu camino fluye, como un vio, fluye Que nada te detenga, llegar esa es la meta Es tu destino Hay que ser real, queda mucho por recorrerse Tú y yo somos de los que nos jugamos pa' perder Lucharemos sin parar para poder obtener Lo que con tantas ganas anhelamos ver El desierto te secó y lo atravesaste La tempestad azotó y la soportaste Peleaste con el oso y al león lo enfrentaste O si estás entrenado para vencer a ese gigante Llámalo como quiera, traición, soledad o pobreza Tal vez sea depresión, envidia, rencor o tristeza Como sea que se llame, en nosotros no hay flaqueza Tenemos las agallas pa' arrancarle la cabeza Lo que trate de pararte, con furia lo destruye Si derrumbaron algo en ti, vuelve y lo construye Yo decidimos seguir, no somos de los que huyen Porque sangre de guerrero por nuestra pena fluye Fluye, como un río Fluye, llegar esa es la meta Que nada te detenga en tu camino Fluye, como un río Fluye, que nada te detenga Llegar esa es la meta Es tu destino Es tu destino Yeah Malmones Esperanza de vida Los transportan Fluye 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 Como un río Fluye Llegar esa es la meta Que nada te detenga Que nada te detenga Que tu camino fluye Fluye Como un río Fluye Que nada te detenga Llegar esa es la meta Es tu destino Es tu destino Fluye 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 Lucre Fluye Fluye Felipe Fluye Puleg Fluye Perdona nuestras ofensas, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La venganza es mía, dice el Señor Jehová, no es dulce como te hace creer Satanás, quiere que te perdonen y no quieres perdonar, y ahí está el problema, ahí está. Yo no vine a juzgarte, mucho menos a criticarte, más bien darte la mano y ayudarte a levantarte, aprovechar y parte de mi testimonio contarte de que fue Cristo el que vino a rescatarme. Yo era uno de los que decía, el que me la hace me la paga, reconozco al fin que el rencor no deja nada, que fueron más problemas al tratar de tomar venganza. Cuando el perdón es lo más que pesa en la balanza, por eso uno corre y uno avanza, se envuelve cuando con el perdón no tranza. Tú decides, si quieres tomar venganza, esa atadura la rompe la alabanza, chía. Perdónalo, quieres que te perdonen y no quieres perdonar, perdónalo, se libre del rencor para que vivas en paz, perdónalo, no te haces menos que nadie lo debes intentar, perdónalo, sigue el ejemplo que Cristo nos vino a enseñar. Sí señor, hoy tengo que tomar una decisión, quien reina en mi corazón, si el rencor o el perdón se hace muy difícil, pues se interpone el orgullo, pero con fe y la palabra de seguro lo destruyo. Y así flucho para que en mi vida haya un avance, pasan a las heridas y no me como este cáncer. De venganza, ira, enojo, rencor y odio, decidí perdonar para que se abra un nuevo episodio. Y ser libre de toda raíz de amargura, la decisión fue dura, pero la paz me asegura. Mi conciencia está pura, mi carácter madura, he demostrado lo que es ser un cristiano de altura. Soy una más criatura, gracias a su sacrificio hecho, en la cruz recibí el perdón y tuve ese provecho. Yo tu aprendo a perdonar y los malos desechos, pa' que tengas paz como yo dentro de tu pecho. Perdónalo. ¿Quieres que te perdonen y no quieres perdonar? Perdónalo. Ser libre de rencor para que vivas en paz. Perdónalo. No te haces menos que nadie, lo debes intentar. Perdónalo. Sigue el ejemplo que Cristo nos vino a enseñar. Yeah. Perdonar es una decisión que está en tus manos, tú decides. Yo aprendí a perdonar y soy libre a Dios y Jesucristo nos perdonó a nosotros, porque nosotros no podemos perdonar aquello que nos ofende. Sé libre y perdona. Manny Montes. Gastán. Yeah. The Movie Makers. Elemental, mi querido Waxan. Reborn Music. Woo-ha. Yeah. Come on. Ya está. Está bien con eso. Yo, yo, yo. Me nazyendo. IZsc. A veces escucho voces Mencionan mi nombre Voces que se esconden Vivo entre tinieblas Y mi barrio de noche Una madre destrozada Y una guerra que no acaba Gente me habla y me confunden Dicen que los muertos hablan Una voz en mi interior Me dice reacciona pronto Porque donde estoy parado Solo donde caen los tontos Escucho voces al oído Que me dicen a diario Que no funciona esto De llevar mensaje al barrio Que me quite de esto Y que me vaya pa' la calle Que cantar pa' Jesucristo Hay que dar mucho detalle Voces que dicen tú le metes más No lo reconoces Ven y enseñale a esa gente De tus líricas feroces Que los destroce Pero no soy de esos portavoces Que con sus letras Son causantes de crimen Esa voz es decir Callarla ya van muchos años No quise ser una marioneta Que causara daño Decidí que en medio de la oscuridad Podía ser luz Y la única voz Que hago caso Es la de Jesús La que me sacó del fango Donde me encontraba La única que me respondió Cuando yo gritaba Por eso hago caso a uno Aunque a veces oigo mucho Ahora dime tú ¿Cuál es la voz que tuve Escucho a voces y no sé dónde están Susurros de vientos que vienen y van No sé lo que pasa que siento al destreño Señor Redentor, aclárame este empaño Escucho a voces y no sé dónde están Susurros de vientos que vienen y van No sé lo que pasa que siento al destreño Señor Redentor, aclárame este empaño Hoy te escucho voces Te sona mi nombre Voces que se esconden Vivo en Treti y Nera Que en mi barrio diga noche a voces Te sona mi nombre Voces que se esconden Vivo en Treti y Nera Que en mi barrio diga noche a voces Lo cierto del suceso es que esta voz me hablaba claro Me decía que al fin del camino todo está cerrado Que en el mundo del maleante solo existe una salida Nuestro padre celestial, el cual a todos dio la vida Al parecer yo no creía, no sabía, no entendía Que en el mundo del maleante cada día más un día Poseía el pensamiento del que me la se la paga Disparando mi calibre, otro muerto con la bala Sería siendo un muerto vivo, siempre frío como el viento Y con mis actos criminales no vi mi camino al cielo Lo que quiero era lo ser, pero antes yo solo sabía Que tenía que levantarme pa' guerrear A veces escucho voces Que sona mi nombre Voces que se esconden Vivo en Treti y Nera Que en mi barrio diga noche a voces la guerra El mensaje es uno, claro, corto, conciso Escucha palabras mientras puedas Si no es casomiso Dios te está llamando y hace mucho los avisos Antes que te viajes, muchachos de sangre Tirado en el piso Apagado de cortina de prisión Cada día que pasa y más y más alejado del portón Esté listo Que se te acaba el vacilón Entrégale tu guerra a Cristo Pero hazlo de corazón Que si este mato al otro y el otro mato a fulano Barrieron los enemigos El territorio bajo Mi hermano Ya tú sabes cómo es los trambos Están de moda El próximo a usted la gente dice que estoy loco Que feca lo que hablo Realidad Si no estás con Dios Estás con el diablo Si mueres en pecado De cabeza pa'l infierno Y ni por un ratito Ese mambo es eterno Oye Mateo 1128 Vengan a mí todos ustedes los cansados y trabajados Ya Que yo os haré descansar Ya Dime Dime cuál es la voz que estás escuchando Ten cuidado porque hay muchas voces que se esconden Pero la única voz que tienes que escuchar es la de Jesús A ver si escucho yo En el mercado Un querido Pacquiao Manny Montes Tú sac la voz Enví Yo el dando track Me pregunto salvación Para que sea tarde Su nombre es Jesús Y yo solamente Soy La voz Enví el casi huevo Los robos La company Xbox Studios Y yo el dando track La gloria de Cristo Fíjate eso Ya no sabes quién soy yo Música Adentro Estudios 30 de agosto Del año 79 Una mujer da luz En un día nublado Que llueve Era su primer retoño Estaban felices Seguros Sin saber lo que le deparaba a ellos El futuro Ese niño lo criaron Por el buen camino Le enseñaron valores La moral Amor divino Pero situaciones de destino Ahora hace cosas que no debe Ya no respeta a sus padres Tiene 19 Se envolvió en el bajo Tonto años En el largo tráfico Y como era de esperarse Sucedió lo trágico Lo arriesan por distribución Sustancia controlada Su madre sufriendo Su familia apenada En la cárcel Año tras año Mese tras meses Y ninguno de sus panas Por allí aparece Solo el rostro de su vieja Atraviesa el mundo a cero Para darle un abrazo Ese es el amor verdadero Otra arma en las veras De la perdición Consumida en la tragedia Por su situación Gritan y no escuchan No, no, no Gritan y no escuchan No, no, no Otra arma en las veras De la perdición Consumida en la tragedia Por su situación Gritan y no escuchan No, no, no Gritan y no escuchan No, 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 no Una joven intelectual Con alta calificación Pero guarda un enigma Profundo en su corazón Pues su familia es disfuncional No hay amor en la soluto Y su madre es una adicta A la sustancia por la inyección Precio, presión, tensión Es su pan de cada día A veces tiene pensamientos De tentar contra su vida No tiene consuelo Ni mucho menos una amiga Que le diga que la vida Es un espejo de reflexión Cubre su destrucción Con su falta de sonrisa Lo oculta es que es una víctima De violación Por su propio padre Por cual también es el padre De sus hijos Rompe a llorar el llanto Pidiéndole a Jesús Cristo Sus noches son infiernos Siempre la toma de la fuerza Como si fuera un simple juguete sexual Otra víctima sin el apoyo Que mañana no amanezca Por la sencilla razón Que se acabe suicidado Otra arma en las caras de la perdición Consumida en la tragedia Por su situación Gritan y no escuchan Gritan y no escuchan No, no, no Gritan y no escuchan No, no, no Otra arma en las caras de la perdición Consumida en la tragedia Por su situación Gritan y no escuchan No, no, no Gritan y no escuchan No, 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 no ¿Quién diría que aquel muchacho De familia buena Deambulara por las calles Pidiéndome hasta pena? Todos pensaban Que iba a ser un gran ejecutivo Por las cosas de la vida Le jugó mal el destino Ya no come Ni se baña No le importa Ni la vida Solo piensa en curarse Inyectarse Heroína por las noches Le pide a Dios Que nunca lo abandone Que mañana Otro día Tiene problemas Por montones Lo están buscando En el punto Serte un poco muerto Es posible que mañana Lo consigan Hasta muerto O él no sabe Que tiene una madre Que lo ama Que le pide al señor Que de los malos pasos salga Se le hizo tarde No tuvo tiempo Pa' quitarse En el punto Lo espera Y no tiene como Escaparse obligatoriamente Tiene que buscar la cura Una dosis de veneno Y su muerte Están seguras Otra arma en las caras De la perdición Consumida en la tragedia Por su situación Gritan y no escuchan No, no, no Gritan y no escuchan No, no No, no Otra arma en las caras De la perdición Consumida en la tragedia Por su situación Gritan y no escuchan No, no, no Gritan y no escuchan No, no, no No, no Yeah Ja En Manny Montes Esta vez junto Al Jehovah Ja Y el Bemba Flow El Bembilla Papi ya tu sabes Los jíbaros de Aguavilla Llevando un poco Un mensaje Pa' la calle Elemental Llevando un poco Al Llevando un poco Al Llevando un poco El Manny Y el Bembilla Al Llevando un poco Y el Bembilla Buenas tardes señor Reynoso Señor Reynoso Buenas tardes doctor Soy el doctor Paquet Dígame ya me puedo ir a casa Después de haber revisado todos nuestros estudios Ajá Hemos llegado a una conclusión Dígame doctor Tiene cáncer Tiene cáncer ¿Cáncer? No Yo no tengo cáncer Yo me quiero ir a casa Mamá Es el doctor que tengo cáncer Verá que no tengo nada Me quiero ir a casa 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 Más de la vida Sigue de pie Que es un sobreviviente Un sobreviviente es aquel que lucha Y nunca se da por vencido Un sobreviviente soy yo Sobreviviente Del barrio de las malas decisiones De los que a mí me decían Habla malo en tus canciones Sobreviviente Del uso de sustancia controlada Dime al garete en la vida Y nunca soñar nada Sobreviviente En la calle Ve a todo ese espejismo Que parece real Y termina en el abismo Sobreviviente En la depresión Que me llevó al alcoholismo Pero un día llegó Jesús Y ya no soy el mismo Y es por su misericordia Es que yo soy un sobreviviente Él fue quien me rescató Y su amor ha sido evidente Ha sido por su gracia Ha sido por su cobertura Todo lo que he hecho Se lo debo al Dios De las alturas No porque he logrado Tener dinero Ni fama Ni el supuesto éxito Que muchos por ahí Se aclaman Me acuerdo Cuando mi madre Estaba postra en la cama La ciencia la desociaba Con el cáncer Batallaba El desespero Y la angustia Embargaron mi familia Pero como don guerrero Me aferré a la vida Y a sus promesas Creí Y fueron más que suficiente Por eso hoy puedo decir Que soy Un sobreviviente Un sobreviviente Del baño De las malas decisiones De los que a mí me decían Habla malo en tus canciones Un sobreviviente Del uso De sustancia controlada De inalgareta En la vida Y nunca soñar nada Un sobreviviente En la calle Viajó con ese perismo Que parece real Y termina en el aviso Un sobreviviente En la depresión Que me llevó al alcoholismo Pero un día llegó Resucitado Soy el mismo Yo soy sobreviviente Porque aunque he caído Su gracia y su favor Es lo que me han protegido Y aunque han habido Mil obstáculos En el camino Con su gran poder Y fuerza Y me han sostenido El enemigo ha venido A destrozarme Hasta he hecho Lo imposible Para eliminarme Poniendo la enfermedad Para desenfocarme Pero te tengo noticias Olvide pa' quedarme Solo Dios sabía Los planes Que para mí tenía Cosas que yo nunca En la vida Me imaginaría Como la de esta producción Que yo sacaría Tengo de seis años Después con Manny Cantarina Sobreviviente Del barrio De las malas decisiones De los que a mí me decían Habla malo en tus canciones Sobreviviente Del uso De su tercia controlada De inalgareta En la vida Y nunca soñar nada Sobreviviente En la calle Y a todo ese perismo Que parece real Y termina en el aviso Sobreviviente En la depresión Que me llevó al alcoholismo Pero un día llegó Jesús Y ya no soy el mismo Yo puedo decir Yo sí puedo decir Que soy un sobreviviente Gracias a ese Dios Que está en los cielos Profetas Manny Montes Puerto Rico Ya directamente para California Reborn Music Elemental Mi querido Maza 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 Antidoto Eres esa mi melancolía La píldora que necesito al día Alivias todo dolor Con tu gran amor Vida mía La doctora de mis sentimientos La medicina de mi corazón Sanas todo sufrimiento Me devolviste la razón Te amaré Ay como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Te amaré Ay como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Estuve en coma con respirador artificial En otro mundo donde todo era superficial Pero llegaste a mí con tu amor tridimensional Y fue especial Me hizo despertar Hicimos conexión Parizante Fue emocionante Impresionante Por mucho tiempo te busqué Pero no te encontré Le doy gracias a Dios Porque tú me encontraste Mi amor fue tu receta Hoy mi vida está completa Tus besos son mi dieta Que me sacan del planeta Mi aspirina Ya que mis dolores Elimina vitamina Mi antídoto Tú eres tú mi medicina Mi papa Mi papa Mi antídoto Te amaré Ay como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Te amaré Ay como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Llego hasta mí a domicilio Me diste primeros auxilios Me salvaste de caer En la soledad Me has dado un nuevo amanecer Fuerzas para vencer Hoy siento libertad Eres mi serenidad La inyección que sanó el pasado El suero quiso desaparecer La enfermedad que me había dañado Hoy solo te quiero agradecer Mi amor fue tu receta Hoy mi vida está cortita Tus besos son mi dieta Que me sacan del planeta Mi aspirina La que mis dolores elimina Vitamina Mi antídoto Eres tú mi medicina Antídoto Eres esa mi melancolía La píldora que necesito al día Alivias todo dolor Con tu gran amor Vida mía La doctora de mis sentimientos La medicina de mi corazón Sanas todo sufrimiento Me devolviste la razón Y como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Y como tú ninguna Tu amor me cura Y para esta locura Tú eres mi medicina Y para esta locura